¡Bienvenidos al nuevo programa de concursos del reino! ¡La Pirámide! El programa de hoy es patrocinado por La Cabaña de Moca Los martes hay tenedor libre de fondue de queso Traiga a sus hijos, traiga su apetito y recuerde ¡Nadie lo derrite como el Chef Kronk! Y la Casa de Pociones de Isma ¿Quiere convertir a alguien en modo? ¿Quiere conquistar el mundo? ¡Isma lo ayudará! Pociones semiconfiables para toda ocasión No hay cambios de evoluciones ni antídotos ¡Y ahora! ¡Su anfitrión! ¡El Emperador Cusco! Gracias, gracias, camables Ya paren A ver, sigan Eso es, paren Si no supiera que mi bella voz es suficiente Saldría al escenario en un instante Pero, ya que sí es ¡Eso! Ahora tienes que pasar por los tres niveles de la pirámide Si lo logras, diles que va a ganar, Johnny Si superas los tres niveles de la pirámide ¡Ganarás una casa nueva! Y no es cualquier casa ¡Es la casa en la colina! ¡Volvemos con usted, Cusco! Además de este premio, también compites por una donación a la caridad favorita de Kronk, Rudy o Isma Así es, esta es tu oportunidad de hacer algo bueno con tu vida Así que selecciona a Isma, Kronk o Rudy ahora Y Johnny te dirá más sobre su calidad favorita Seleccionaste la caridad favorita de Kronk El fondo Pro Campamento Chipamonca Sin ganas, enviaremos a 10 lindos niños al campamento Chipamonca por una semana Son niños dulces, adorables y sonrientes Y todo depende de ti ¡Buena suerte! ¡Ellos cuentan contigo! ¡Ellos cuentan contigo! ¿Cierto o falso? Los incas fueron los creadores del fondue de queso ¡Buen trabajo! ¡Es correcto! La horrible Isma se toma una poción que la transforma en ¿qué animal? ¿Un caballo? ¿Un conejo? ¿Una llama? ¿Un cóndor? ¡Tú acertaste y yo perdí una apuesta! ¡Gracias! ¿Cierto o falso? Los incas, mi pueblo, crearon una super red elaborada de caminos pavimentados Claro, con pavimento ¡Correcto! Tuviste suerte ¡Uy, lástima! Lo siento mucho, Cucho Ya fuera estás, Tomás Finito, Tito ¡Prueba una más, Blas! Puedo seguir, ¿eh? ¡Fu ostatノ! ¡Gracias! ¡Na la videolución! ¡Oh! ¡Nomén! Gracias por ver el video.